De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast, Voces del Senado. Durante la primera de las tres audiencias públicas no presenciales programadas por la Comisión Quinta para analizar el impacto ambiental del Proyecto de Ley 120-Senado que prohíbe el uso del glifosato y sus derivados en la implementación de la Política Nacional de Drogas, el senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde, coautor de la iniciativa, expresó Según datos revelados por el parlamentario, en Colombia se usan 10,4 litros de glifosato por hectáreas para la erradicación de cultivos ilícitos, cuatro veces más de lo recomendado para la agricultura comercial. Por su parte, el congresista Alejandro Corrales del Centro Democrático advirtió que el glifosato fue creado para erradicar plantas nocivas y se usa en todo el mundo agrícola. Aquí no se está aplicando sobre la cebolla, sobre los cultivos de papa ni el café, no se está aplicando sobre cultivos de flores de exportación, aquí se está aplicando sobre una planta y sobre unos cultivos totalmente ilícitos y eso es lo que queremos. Ahora, también hay que dejar claro en dónde no se aplica, en los parques naturales, en las fuentes de agua, en los caseríos, en los asentamientos humanos. De otro lado, el legislador Jorge Eduardo Londoño afirmó que la aspersión de solo una hectárea en el país cuesta entre 70 a 100 millones de pesos. Durante la jornada que se extendió por cuatro horas, representantes gremiales coincidieron que la aspersión aérea trae consecuencias negativas sobre el medio ambiente y la salud de los habitantes e hicieron un llamado al gobierno nacional para que escuche a las comunidades con el fin de concertar. En su momento, Francisco Vera, el niño ambientalista de 11 años, propuso como alternativa buscar una sociedad biocéntrica en la que prime la salud e integridad de las especies. En un presente y en un futuro, y hablando desde el sentido común, obviamente no hay planeta web. Esta es la única casa que tenemos y estas actividades del hombre, del ser humano, como el glifosato, como el fracking, por ejemplo, como la minería, también pueden estar destruyendo y acabando nuestro planeta. Ya según Naciones Unidas, nos quedan siete años para revertir los diferentes efectos de la contaminación y el cambio climático en los ecosistemas. Al cierre de la audiencia, el presidente de la Comisión Quinta, el senador Guillermo García Realpe, citó para el próximo jueves 5 de noviembre a la segunda audiencia sobre las afectaciones del glifosato en la salud de los colombianos. En Podcast Voces del Senado, Evelyn Díaz. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado.